La papaya, buenos días, échale chamacos ¿Cómo estás? Muy buenos días, no es nada nuevo para el Ecuador, para nosotros los votantes, los ciudadanos ecuatorianos que tengamos que ir a las urnas en medio de una crisis, no es nada nuevo en realidad no es nuevo que esta crisis tenga que ver con lo que tiene que ver, un tema de generación eléctrica el Ecuador tiene mucho que contar en ese sentido, muchas crisis hemos atravesado de estas y siempre es la última, por cierto probablemente no estemos asistiendo a la última porque ya vemos que tampoco es un tema únicamente del país y que es un tema que va a ser de muchos otros países y estados en la medida en que el tema del clima se va complicando cada vez más y nuestra dependencia en la generación eléctrica va o venía durante muchos años, no precisamente en el camino correcto asistir a las urnas, a elegir por quien votar en los próximos meses va a ser una tarea muy complicada plantean algunos y algunos incluso se animan a decir que ante la crisis los electores del presidente Novoa quienes votaron desde la primera vuelta por el presidente Novoa y los que votamos en segunda vuelta por el presidente Novoa estamos a la búsqueda de un candidato porque nos sentimos decepcionados de él debido a esta crisis en la entrevista que se transmitió el pasado domingo el periodista Cuesta le decía la gente sabe que no es su culpa, esto mereció por cierto mucha crítica de parte de algunos periodistas que están muy alertas con los errores que cometen colegas suyos y la verdad es que este error error no fue lo que dijo Cuesta, lo que le dijo al presidente de que la gente sabe que esto no es su culpa más allá de ser una apreciación propia que podría ser, tiene un sustento no sé si para ese momento para el periodista Cuesta lo tenía pero tiene un sustento en investigación, es decir investigando en la población lo que piensa y lo que siente respecto de la crisis es absolutamente cierto que una mayoría de ciudadanos no responsabiliza directamente al presidente actual de la crisis que vivimos entonces no se estaba inventando no estaba mimando al presidente en esa parte de la entrevista al menos y en esas condiciones entonces ¿qué es lo que podría pasar específicamente con el presidente de la república convertido en candidato a la reelección? muchos piensan y muchos creen erradamente que sus posibilidades han terminado y digo erradamente porque puede ser la sensación que uno tiene y en ese momento dejas de ser objetivo y tal vez estás basando tu opinión ya ni siquiera en la experiencia ya ni siquiera en el razonamiento ya ni siquiera en pretender entender lo que pasa en tu entorno sino en lo que a ti te está afectando a nivel personal pero el entorno se mide con encuestas el presidente de la república si el punto de partida es que no es visto como uno de los directos responsables sin embargo por supuesto que es visto como el que tiene que resolver esto y dos cosas que parecerían ser la una jugar a favor del presidente y la otra en contra bien podrían convertirse justamente en la base de su campaña de la reelección ¿y por qué digo esto? porque las elecciones van a ser en febrero el presidente estratégicamente ha dicho y ha hecho algunas cosas que tienen que ver con cuál puede ser el comportamiento del electorado y cuál puede ser el comportamiento del electorado uno lo primero que sucede consciente o inconscientemente en muchos electores es que siendo tan reciente la elección del actual presidente no estamos hablando de un mandatario que ya cumplió sus cuatro años al frente del gobierno siendo tan reciente les resulta difícil el aceptar que se pudieron haber equivocado en su elección entonces están buscando normalmente esto sucede no estoy hablando de lo que pasa hoy precisamente sino de lo que normalmente ocurre con los ciudadanos en su calidad de electores están buscando razones para justificar su decisión anterior y sostenerla en tiempo presente por un lado por otro en esta crisis y ahí si ya cabe un análisis de lo que está pasando en estos días no ha existido ningún candidato que se presente como una clara opción para resolver el problema actual la crisis actual la energía eléctrica todos hablan más o menos de lo mismo lo dicen por cierto en términos muy generales y aunque a algunos nos dé por creerles más que a otros no han logrado destacar con su discurso y posicionarse como el parece ser el hombre indicado o la persona indicada para resolver esto es más quien más se anima y se ha animado recientemente a decir un par de cosas comete serios errores porque dice ella que las soluciones que se tienen que implementar son tales tales y tales y son cosas que resulta que ya se están haciendo pero no contenta con eso es decir con reafirmar que lo que está haciendo el gobierno no es lo correcto se anima a decir que el plan que ellos tenían hay que retomarlo con urgencia y resulta ser que el plan que ellos tenían ha sido por un lado discutido por parte de técnicos pero por otro el plan al que ella se refiere es el que contenía las obras que terminan siendo grandes símbolos de corrupción y sencillo resulta entonces para cualquier oponente a esa candidata relacionar no con gestión sino con corrupción ese famoso plan al que se refiere en fin si no tienes del otro lado alguien que se posicione muy sólido como alguien que podría resolver el problema y tienes la oportunidad y vamos a dejarlo en ese ámbito la oportunidad por parte del presidente de resolverlo al menos parcialmente entonces juntamos los elementos y podría suceder que esos electores a los que se refería por cierto el presidente en la entrevista que dice él están resentidos con él están dolidos con él y que no se han inclinado por otro candidato sino que están a la espera de ver qué pasa podrían volver a constituir el apoyo que le permitió en principio en la elección pasada llegar a segunda vuelta y después consolidarse como el presidente de la república que esto necesariamente vaya a ocurrir no se sabe depende fundamentalmente de que la solución se encuentre si esta solución no aparece y si los cortes de energía eléctrica continúan ni siquiera al ritmo de hoy pero todavía en un ritmo alto y que se considere están provocando graves afectaciones a la vida de las personas esto definitivamente va a ser muy cuesta arriba para el presidente de la república pero así como se acepta que este es un problema que le puede costar la reelección al presidente en caso de no resolverse un poco las reflexiones pero y si lo resuelve y si lo resuelve al menos parcialmente que va a pasar con ese electorado que además según investigaciones jamás creyó que esto sea responsabilidad del presidente entonces para pensarlo y realmente cuando escuches a alguien decir es obvio que el presidente ya no tiene ninguna posibilidad mira la respuesta no es tan así y por otro lado mira como algunos comienzan a querer activar el paro nacional movilizaciones e incluso ya se animan a regresar con su discurso de tiene que renunciar o lo tenemos que sacar no creas que es porque creen que esa es la solución porque todos vamos a coincidir en que eso no va a resolver nada lejos de resolver nos va a traer problemas es porque prefieren a ese rival más bien de lejos ojalá no jugando ojalá no compitiendo estoy seguro sin embargo que la sociedad no va a respaldar ninguna de esas locuras son las 9.29 este show de la papaya comenzamos